Aceptado por las Cortes Amadeo de Saboya como nuevo rey de España, el futuro monarca ya había partido de Italia para trasladarse a su reino y jurar su cargo ante el Parlamento, donde aún se estaban debatiendo las últimas disposiciones anteriores a la proclamación. El 27 de diciembre aprobó la Cámara el proyecto de ley que fijaba la asignación de la corona. Levantada la sesión a las seis y media de la tarde, muchos diputados, así por lo temprano de la hora como por lo desapacible del tiempo pues nevaba en abundancia, se entretuvieron formando corros en los pasillos del Congreso. El general Prim estaba de buen humor, afable, comunicativo y sin que nadie le instase a ello, se detuvo en el corro tomando parte en la conversación que versó al punto sobre la próxima marcha de los ministros. Entonces el presidente del Consejo dirigió a un individuo de la minoría republicana estas palabras. ¿Federal? ¿Por qué no se vino usted a Cartagena con nosotros para recibir a nuestro rey? El federal le contestó en tono de broma y en el mismo tono continuó hablando el general Prim, quien al despedirse dijo a otro diputado republicano. Que haya juicio, porque tendré la mano muy dura. Este diputado se apartó del corro y contestó Mi general, a cada uno le llega a Susán Martín. El general debía presumir que se conspiraba contra su vida, pues según públicamente se dijo, había recibido anónimos dándole aviso que despreció magnánimo y por lo mismo no quería que le acompañase ninguna escolta para que esta precaución no se atribuyese a cobardía. Ya cerca de las siete de la noche salió el general del Palacio de las Cortes por la puerta que da a la calle de Florida Blanca y entró en su carruaje acompañado de sus ayudantes Moya y Nandín. En aquel momento un embozado que estaba en la acera de enfrente encendió un fósforo. Era esto una señal que fue inmediatamente repetida por otro embozado que se hallaba en la esquina del mismo palacio que da a la calle del Sordo y luego por un tercero que vigilaba a la entrada de la del Turco. La nieve caía en anchos y espesos copos mientras el carruaje continuaba su marcha por la calle del Turco al parecer solitaria, sin que ni el general Prim ni sus ayudantes ni los criados notasen nada que les llamara la atención. Hasta que próximos a desembocar en la calle de Alcalá se vieron detenidos por dos coches que cerraban el paso. El uno había sido atravesado deliberadamente para interceptar la vía. El otro llegaba en aquel momento y se paró porque no podía pasar. El ayudante Moya, que iba al vidrio, miró a ver en qué consistía la detención. Ya la incierta luz del farol de la calle divisó a algunos hombres vestidos con blusas y armados de trabucos. Volvióse precipitadamente y cogió la mano de Prim exclamando ¡En general, nos hacen fuego! Tres hombres por cada lado se acercaron lentamente al carruaje y uno de ellos, bajo de estatura, fornido, moreno, de barba negra y poblada rompió el cristal con la boca de su trabuco y apuntando al general le dijo ¡Prepárate, que vas a morir! El general y su ayudante Nandín hicieron un movimiento para aplanarse en el fondo del coche. Pero ya era tarde. En aquel mismo instante les fueron disparados tres tiros por un lado e inmediatamente después penetraron dos más por el otro lado del carruaje. Mientras esto sucedía, el cochero del general bregaba por salvar el obstáculo que obstruía el paso y sacudía latigazos a derecha e izquierda sobre los dos grupos de asesinos logrando al fin desviar el coche atravesado y seguir rápidamente su carrera. El general Prim no murió en el acto como lo esperaban sus viles asesinos pero los proyectiles le habían destrozado un brazo, el hombro y parte del pecho. En aquel estado gravísimo llegó al palacio de Buenavista, donde tenía su morada. Subió por su pie la escalera apoyándose en la balaustrada que regó con su sangre y a las analantes preguntas de su familia contestó con aplomo que iba ligeramente herido. Entró en una de las habitaciones y se hizo quitar la levita más como el camarero titubease por temor de hacerle daño le gritó con energía estirando el brazo ¡Tira pronto que me desangro! Hecha la primera cura preguntó al general un amigo suyo cómo se sentía Veo la muerte También se cuenta que habiéndole interrogado si podía presumir quienes eran los asesinos dijo No lo sé, pero no me matan los republicanos